A través de un convenio entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el alcalde del Cantón Quevedo se pretende capacitar a la ciudadanía para que sus opiniones sean escuchadas mediante los líderes de las diferentes organizaciones sociales. Hemos firmado un convenio con el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social lo cual consolida esta política que hemos tenido como administración municipal de activa participación ciudadana de que las líderes, las lideresas, los líderes tengan la apertura necesaria para que sus recomendaciones, para que sus pedidos sean atendidos, sean escuchados y bueno satisfecho de que esto ha sido una política permanente de la administración y que hoy se consolida con la firma de este convenio. John Salcedo, alcalde del Cantón Quevedo, argumenta que este acuerdo es de importancia, pues permitirá también que la colectividad sea parte de las decisiones públicas en cuanto a los problemas políticos y sociales que tiene el país. Ha sido una práctica muy activa de la administración municipal y hoy más bien esto lo configuramos de mejor forma, lo protocolizamos prácticamente con la firma de un convenio con la más alta instancia de participación ciudadana que es el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Sostiene que una de las fortalezas de su administración en la alcaldía es que la ciudadanía llegue hasta esta entidad y pueda solventar sus necesidades. Una fortaleza de la administración, recibir a la ciudadanía, escucharla, cada sesión de consejo es un espacio, una audiencia pública donde vienen muchos ciudadanos y son pues siempre atendidos con mucho aprecio. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad que trabaja en conjunto con el Consejo Nacional Electoral. Las capacitaciones que recibirá la ciudadanía son para tener la transparencia de los casos de elección y democracia en el Ecuador. Para Marca TV, Joana Medina.